Crece la tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur. Tras la deserción del soldado del régimen, la seguridad de los dos países se ha reforzado en la zona desmilitarizada y las tropas de ambos países permanecen también en alerta. El ministro de Defensa de Corea del Sur visitó el área de seguridad conjunta en la zona desmilitarizada de Corea. Estuvo en el segundo puesto de observación de la unidad de guardia al lado de la línea de demarcación entre los dos países. Disparar hacia el sur a una persona que desertó es una violación del acuerdo armamentístico. Cruzar la línea de demarcación militar es una violación. Llevar rifles automáticos en el área de seguridad conjunta es otra violación. Criticó a Pyongyang por disparar y cruzar físicamente la frontera en busca del desertor, una violación del acuerdo que puso fin a la guerra de Corea. El ministro de Defensa también destacó la labor de las tropas aseguró que tomaron las medidas apropiadas al rescatar al desertor norcoreano. Es en este lugar que las fuerzas de Corea del Norte y del Sur se enfrentan cara a cara tras la deserción del soldado quien logró cruzar al sur, herido y en medio de las balas. El desertor de 24 años recibió tres impactos por parte de quienes fueron sus compañeros. Ahora avanza en su proceso de recuperación en un hospital de Seúl. El hecho que el soldado de 24 años hubiera logrado su cometido es considerado como una gran vergüenza para Pyongyang. Mientras Corea del Sur transmite por altavoces en la frontera al éxito de la fuga, Corea del Norte reforzó la seguridad militar en la frontera. El sur reproduce por los parlantes un resumen de la deserción y recuperación del soldado desde su fuga el pasado 13 de noviembre. Pyongyang, por su parte, rechaza estas transmisiones fronterizas de Corea del Sur, una práctica que reanudaron en agosto del año 2015 después de un receso de 11 años cuando Seúl culpó a Pyongyang de las explosiones de minas terrestres que mutilaron soldados surcoreanos. Las transmisiones se detuvieron tras un acuerdo, sin embargo, volvieron luego del inicio de una de las pruebas nucleares de Corea del Norte. En los parlantes fronterizos también emiten canciones populares de Corea del Sur, noticias mundiales e información sobre la condición actual y los derechos humanos en Corea del Norte.